Hola, estamos en el laboratorio de electrónica, vamos a realizar una práctica acerca de comunicaciones 1, específicamente el tema de modulaciones analógicas o modulaciones anulares. Para realizar esta práctica vamos a utilizar un osciloscopio de la marca GW INSTEC. Este osciloscopio es muy pertinente debido a que tiene incorporado un generador de señales arbitraria, que además nos permite realizar diferentes tipos de modulación. Igualmente vamos a aprovechar las funciones que tiene el osciloscopio para poder visualizar las formas de onda en el equipo. Ahora, entonces vamos a proceder a realizar las conexiones necesarias para poder ejecutar el proceso práctico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectar la punta del generador, la punta del conector BNC, vamos a conectarlo a la salida del generador, que es acá, donde aparece el channel 1. Luego acá tenemos los caimanes, estos caimanes vamos a conectarlos a la punta del osciloscopio. Verifiquemos acá que la punta aparezca por 1 y procedemos con la conexión. En este caso vamos a utilizar el canal 1, voy a conectarlo acá y ya tenemos colocados estos conectores. Ahora vamos a interconectarlos entre sí. Entonces, tenemos nuestra señal de tierra, debe ir con la terminal negativa de la punta del generador y el gancho de la punta del osciloscopio con la terminal positiva del generador. Bueno, ahora vamos a colocar esto acá a un lado y vamos a proceder entonces a realizar la configuración del osciloscopio. Lo primero que tenemos que hacer es activar el generador de señales porque por defecto, cuando se enciende el equipo, este no aparece activo. Entonces vamos a venir acá a la tecla Option, presionamos allí, luego venimos a AFG, presionamos igualmente, luego venimos a Output Setup, presionamos y vamos a decirle acá en Output, aparece por defecto apagada, presionamos acá el botón que está a la derecha del mensaje y activamos. Entonces, de esa manera ya tenemos activo nuestro generador de señales. Ya teniendo activado el generador de señales, podemos proceder a realizar la configuración de la modulación. Entonces, venimos acá a AFG, venimos a Signal 1 Setup y entramos al submenú MOD o Modulación. Por defecto la modulación aparece apagada, vamos a activarla con el botón de la derecha y nos despliega las opciones de modulación que podemos hacer con este equipo. En este caso, y para esta práctica, vamos a seleccionar la modulación en amplitud o AM. Cuando entramos a este submenú, encontramos tres parámetros que podemos modificar según las necesidades que se tengan en la práctica. Entonces, tenemos este primero DEP que nos permite realizar fenómenos como por ejemplo sobre modulación. Posteriormente lo veremos. Podemos también acá modificar la frecuencia de la información. Muy importante tener claro este concepto. En el anterior paso, cuando estábamos configurando el generador, estábamos configurando la frecuencia y la amplitud de la portadora. Cuando entramos a este menú, lo que vamos a modificar es la frecuencia y la amplitud de la información que va a ser transmitida a través de esta modulación. Y acá en SHAPE podemos trabajar con diferentes tipos de onda para realizar la modulación. En general, se utiliza la onda senuidal. Entonces, ahí tenemos nuestra señal. Ya se ve, se alcanza a ver la modulación. Si queremos ajustar para que la señal aparezca un poco más estable en pantalla, vamos a venir acá a la perilla Trigger Level y vamos a moverla suavemente hasta encontrar pues el punto donde la señal permanezca constantemente estable, sin ningún movimiento. Y si no, simplemente podemos decirle acá en Stop para conservar la señal congelada en pantalla. Muy bien, entonces ya tenemos ahí estable la señal. Si queremos observar, por ejemplo, cómo se comporta la modulación ante el cambio de frecuencia de la señal de la señal de información, podemos venir acá a este menú AMFREC y podemos empezar a variar la frecuencia. Podemos hacerlo en el orden de los Hz, de los kilohertz o de los megahertz. Yo voy a hacer una variación acá en el orden de los kilohertz y vamos a mirar que la frecuencia, o sea, el periodo de esta señal, que es lo que podemos ver acá gráficamente, va a estar cambiando. Entonces, en este momento estoy aumentando la frecuencia, lo que hace que la longitud de onda disminuya, o sea, el periodo disminuye, como se alcanza a ver en pantalla. Voy a hacer lo contrario ahora, voy a ampliar, o sea, voy a disminuir la frecuencia de la información y observen cómo la señal portadora está respondiendo a esa variación de la frecuencia. de la frecuencia de la información. Igualmente, si nos devolvemos acá, les voy a mostrar acá en esta opción, Depth, cómo podemos nosotros, voy a seleccionarla, cómo podemos nosotros sobre modular la señal. Voy a acercar acá un poco y voy a mover, miren acá, en el anterior, cuando lo tengo en 100%, acá, en el punto donde la señal es cero, la información es cero, la amplitud de la onda en este lugar es muy pequeña, pero cuando yo voy a aumentar, voy a aumentarlo, en primer lugar, este factor D, bueno, ahí se me desajustó un poco, voy a moverlo acá. Acá. Acá.